El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, negó categóricamente el registro de algún enfrentamiento en Tumbiscatío, que haya dejado un saldo de 12 muertos, como se aseguró, durante la mañana en un medio de comunicación y en redes sociales. En la entrevista, el mandatario estatal recalcó que en caso de que se tenga la confirmación de algún enfrentamiento o se registre el hallazgo de algún cuerpo, de inmediato se hará el conocimiento a los medios de comunicación. En cuanto tengamos nosotros alguna confirmación, pero confirmación no porque alguien lo diga, sino porque se encuentra en cuerpos o se sepa que realmente hubo el enfrentamiento, inmediatamente lo haremos del conocimiento de los medios de comunicación. La nota con el presunto enfrentamiento con saldo de 12 muertos en Tumbiscatío fue subida a internet durante la madrugada de este miércoles por un medio nacional y retomada por las redes sociales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.